Subtitulado por Jnkoil Escribiendo lo que vivo, yo te lo relato Vivo, lo que sabes que siempre lo sigo Escribiendo la verdad, todo lo que yo vivo Y la verdad que en este pedo nunca miento Y siempre cojo al presiento Dame de cantorra, pero si quieres lento Por cierto, ya no soy violento No temas, no tengo nada que hacer Escribiendo letras, que te ponen a bailar Haciendo que hacer, pero la verdad ni me me Y los que vienen pegando como los buques Y en este año me propuse yo a ganar A ganar dinero con toda la banda Ayudar a la gente debajo de mi mar Porque la verdad, a mi me gusta Ayudar a morros que no tienen feria Eso quizás cuando yo tenga yo ganar Ayudar a morros que no tienen lana Darles un poco para la banda O por los que quieren estudiar Darles un poco de gana Para toda a la raza Ser humilde, eso es de coraza Quizás mañana pegué yo pa' andar Quizás mañana yo ya sé allá Pa' na' La neta, yo no pienso parar Escribiendo letras al chile que yo le doy Y en Sinaco, por si no se aves 24-7 la vivo, LB Me doy un toque Fúmale, fúmale, ya wey Y el pinche celular, fúmale, no dale play Ok Yo nunca me paré